El nombre estilo internacional a menudo es aceptado casi como un sinónimo de arquitectura moderna. El término internacional parece consolidar la idea de una arquitectura universal y homogénea, y el término estilo lo ubica en línea con los estilos del pasado, que fueron expresiones indudables de su era histórica, como el clásico, el gótico o el barroco. Sin embargo, se trata de una construcción historiográfica consciente, direccionada y en muchos aspectos reduccionista. Para entender esto, tenemos que volver al momento de ebullición de la arquitectura moderna. En 1932, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una exposición titulada Arquitectura Moderna, exhibición internacional organizada por los curadores del museo, Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson. A esta exposición le siguió la publicación de un libro titulado El estilo internacional. En esta publicación, Johnson y Hitchcock sintetizan la diversidad de movimientos europeos desde un punto de vista estadounidense, alejado de las discusiones ideológicas europeas y enfocados en cuestiones estéticas y formales. Para ello, en su publicación aíslan tres aspectos fundamentales que determinan el surgimiento de un nuevo estilo, independientemente de si los arquitectos involucrados se reconocían como miembros de un movimiento en común o no. Volumen en lugar de más. Debido a la existencia de la estructura independiente, el edificio ya no debe seguir la lógica de los manpuestos y debe entenderse como superficies planas que determinan un volumen. Para ello, es necesario que sean superficies lisas como una tela, tensionada en todas direcciones, en lugar de demostrar las tensiones verticales de los manpuestos. De igual importancia es el techo plano y que el vidrio de las ventanas esté al mismo filo que la envolvente en lugar de ser un agujero en el muro. Regularidad en vez de simetría. Dada la regularidad de la propia estructura y la utilización de partes estandarizadas, la arquitectura ya no requiere la simetría bilateral o axial para recomponer la consistencia de las partes, como sí sucedía en el barroco. Según el estilo internacional, en general la función es más correctamente expresada en composiciones asimétricas, aunque la simetría no debe ser un fin en sí mismo. En este paradigma de regularidad, elementos discordantes se introducen ocasionalmente como medio expresivo o para evitar la monotonía. Evitar el ornamento aplicado. En primer lugar, las condiciones de trabajo artesanal de la arquitectura moderna no son las mismas que las de la Edad Media. Y por otra parte, el ornamento aplicado no es la única forma de decoración. Este rol viene a ocuparlo en detalle. Para formar su canon de obras, Johnson y Hitchcock toman obras autores de gran diversidad ideológica y arquitectónica y los agrupan en función de unas características estéticas específicas. Es de notar que, por ejemplo, no son iguales los principios formales que determinan la arquitectura de Le Corbusier y de Gropius. Le Corbusier estaba más comprometido con la búsqueda formalista de la estética de la máquina, heredada de su época con el movimiento purista, mientras que Gropius estaba fuertemente influido por el elementarismo de Dershtail. La exposición y la publicación de El estilo internacional en 1932 y otras publicaciones, como el libro La Nouvelle Arquitecture de Alfred Roth en 1940, cumplieron la función de estabilizar la dinámica y cambiante arquitectura moderna en un canon estético, quizá más a la semejanza de los anteriores estilos del pasado. Esta es una actitud que claramente existió antes de la exposición, pero que quedó legitimada por la misma. Edificios como el Rockefeller Center de Raymond Hood en 1931 ya experimentaban con un lenguaje moderno por motivos puramente estéticos y sin afilación alguna a las corrientes ideológicas europeas. Estados Unidos, debido a su lógica de mercado y su distancia con el academicismo europeo, estaba especialmente preparado para reinterpretar la arquitectura moderna en términos de estilo y sin prejuicios respecto a las teorías divergentes que le dieron forma en primer lugar. Si observamos la progresión de los rascacielos diseñados por Raymond Hood, vemos por ejemplo el Chicago Tribune de 1922 de estilo neogótico, el American Radiator Building de 1924, una mezcla de neogótico y art deco, y finalmente el Daily News de 1930 y el Rockefeller Center, terminado en 1939, que tenían una envolvente limpia, austera y libre de ornamentos. A partir de la década del 30, la arquitectura moderna empieza su expansión y en 1945, con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, queda posicionado como el estilo dominante a nivel global. La Casa de Cristal de Philip Johnson hace un uso totalmente evidente del lenguaje de Mies van der Rohe. Algunas obras latinoamericanas de los 30 estaban fuertemente influidas por Le Corbusier, como es el caso de Brasil, y otras hacían uso de un lenguaje racionalista genérico, como en el caso de los rascacielos argentinos. A partir de aquí, la evolución del estilo internacional está ligada al desarrollo y debacle de la arquitectura moderna en general. Determinar qué es y qué no es estilo internacional puede ser una tarea imposible, dada la heterogeneidad que el término pretende unificar. Si estilo internacional no es un término preciso para designar a las obras de los arquitectos de principios del siglo XX, quizás sea más adecuado para designar una actitud vinculada al uso desprejuiciado del lenguaje moderno. Esta actitud ya estaba generalizada antes de la mitad del siglo, y podemos reflexionar si fue esta estabilización de la arquitectura moderna la que desencadenó su crisis. Y-Cri... Y-Cri... Y-Cri...